A través de mis niños, cuando ingresaron a la escuela argentina allá en Washington, que es solo los sábados, ahí fue cuando conocí la organización fundadora de esta escuela y conocí lo que hacían. Y empecé siendo una socia más, donde pagás una cuota para ayudar a esta organización a hacer estos proyectos y de a poquito te empiezan a meter. Hoy estoy en la comisión, soy vocal, hace dos años, es una comisión de siete integrantes, exide SEDA Jóvenes, donde es un grupo de chicos de la universidad que también hacen eventos para recaudación de dinero. En 1969 se funda con el propósito de recaudar fondos con la comunidad argentina que vive en el área metropolitana de Washington, D.C. y empiezan a hacer proyectos enviando materiales y dinero a escuelas y centros de salud. Y hoy, después de 46 años, continúas la misma labor. ¿A generar el pico es la primera vez que llegan? A la Pampa, sí, a la Pampa. Y bueno, un poco que es por eso mi intervención en esto era, bueno, ¿por qué la Pampa no? Y tiene que ver con conocer organizaciones no gubernamentales que están haciendo trabajos acá. Hacemos mucho hincapié en la transparencia. Queremos que el dinero que se envía sea utilizado con el propósito pedido. Y bueno, se dio que estas dos cooperadoras, la del Hospital La Costa y la del Hospital Centeno, conocemos su labor. Es una labor transparente, una labor de años con voluntarios increíbles. Pico, La Pampa, Castec, orgullosos de tener esta gente que trabaja voluntariamente para los hospitales. Uno ve allá lo que pasa con lo que es el servicio a la comunidad. Uno dice, yo quiero eso para la Argentina y tratamos de hacerlo. Generalmente son 100 familias, más o menos, años 120, depende, también tienen que ver que hay familias que se vuelven, hay familias que están un tiempo y regresan. Pero puedo decir que el grupo que colabora y que va a los eventos es un grupo mucho mayor. La escuela solo tiene 300 familias y la escuela como que retroalimenta todo lo que son los eventos de recaudación de dinero que hacemos. Es una escuela, no es un instituto de lenguaje, es una escuela y el Ministerio de Educación de este país certifica esa escuela, por lo tanto los chicos se reciben con un segundo título de secundaria, el que le dan en la escuela americana, más el que le dan en Argentina, porque validan las materias que no tienen el sábado de la mañana. Y las materias son castellano, lengua española y ciencias sociales, que integra historia, geografía, cívica, gobierno, depende. Pero van de los cuatro años hasta que se reciben de la secundaria.